Los racionamientos de energía eléctrica obligan al San Pedrano a utilizar alternativas. ¿Recuerdan esta frase? Hijo, vaya a la pulpería a comprar una botella de gas. Volver al pasado, el olor a gas y humo le remontará a muchos recuerdos. En un mercado San Pedrano se revivió la venta de candiles de mecha, agotados y difíciles de encontrar, lo que ya se considera un alza en su venta. Con un precio entre 40 y 55 lempiras, su uso es fácil. Una buena opción ahorita que se va la luz, ahí tenemos, miren. Otra buena opción son las estufas de gas. También las estufas de gas, cuando la gente tiene estufas eléctricas que se va la luz, entonces tienen una estufa de gas más práctico. Hay que ir comprando estufas de gas, los candiles, los pinques, los que se hacen con gas LPG y todo eso. No solo candiles, la gente está acudiendo a comprar las estufas antiguas de mecha y gas queroseno. No consideran que es una mejor opción para cocinar en medio de la crisis energética. Sí, son buenas, buenas estufas son, porque son económicas. Funcionan mejor. Funcionan mejor y menos de gasto. Emergencia le llamamos estufas de emergencia, ¿por qué razón? Porque se va la energía, ustedes saben, la mayoría, bueno la mayoría de la gente tiene estufas de chimbo ahora, pero si tienen electricidad, peor ahora que ya vienen los razonamientos de luces, que está pronunciando la presidenta, entonces las estufas se pueden llegar a vender más. Son estufas económicas al alcance del bolsillo de todo, ¿verdad? Y ahorita que estamos con los razonamientos, ¿verdad? Es una buena opción para cocinar en casa. Se le echa el gas en el bote, se coloca así boca abajo y viene y luego le enciende por acá y le mete el fósforo ahí y luego se la llama. Aunque usted no lo crea, los locatarios empiezan a abastecerse y prepararse para seguir comprando estufas de gas y los candiles, considerando que es buena venta en temporadas de razonamiento. Con imágenes y edición de Kevin Mejía, les informó Nahum Marín.